Contento de cumplir estos dos años y a su vez lo que nos propusimos en todo este tiempo lo hemos logrado. Por supuesto que gracias a toda la gente que nos ayuda, que colabora, que está siempre con nosotros, que participa. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Y satisfechos a la vez, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo movilizaron, no es cierto, a la comunidad? ¿Qué importante fue eso, no? Sí, primero buenas tardes. La verdad que estamos re contentos. Así como vos decías, Cristina, se movilizó, recibimos cartas de invitaciones también para participar en los desfiles, que eso es tan importante. Desde agradecer a la municipalidad, a Cultura, que bueno, hoy mandamos la invitación nosotros para que vengan a festejar los dos años nuestros, que son parte importante, igual que la prensa, que todos ustedes. Y bueno, queremos compartir con todos y con la comunidad de Salto y con la gente vecina de la zona, que hemos recibido donaciones de Roja, desde Pergamino, gente de Carmen de Areco, de Recife, y bueno, UGES. Hemos recibido donaciones de todos lados y bueno, queríamos compartir este, se va a pasar un video de este último viaje, vamos a estar todos los integrantes, se va a contar experiencias que hemos vivido, lindas. Este último viaje fue gente nueva, como Brenda, que van a contar también un poco sus experiencias y bueno, en fin, están todos invitados. Es el viernes a las 21 horas en el patio del Cunchi, que los chicos no se dieron el lugar, nos prestaron para que todos podamos ir, que es un espacio lindo y grande. Y bueno, convocarlos a todos y que estén allá presentes y que es un poco festejar entre todos. Bueno, felicitarlos nuevamente, pero bueno, Brenda, contanos. Vos que fuiste la primera vez, bueno, adelantanos algo de lo que vas a contar ese día. Es una experiencia realmente increíble. La verdad es que uno sabe que existe en esa realidad, pero hasta que no la vive, no llega a sentir esa maravilla que uno siente cuando llega al lugar. La verdad es que es muy gratificante. Es más lo que te traes que lo que llevas. Y bueno, y el grupo de por sí es muy contenedor, ¿no es cierto? Tienen mucha fuerza. Sí, el grupo tiene mucha energía, de lo cual siempre cuando convocamos para que vengan, tenemos muchos brazos y mucha gente para colaborar. De hecho, también vamos a invitar a gente que quiera venir a trabajar con nosotros, esa noche en la fiesta le vamos a dar los días y las horas que nos reunimos para poder trabajar y saber un poco de qué se trata, qué es lo que hacemos, cómo llegan las cosas donadas, cómo llegan al destino, de qué forma, porque revisamos todos los bultos que llegan, todos los paquetes, los estamos abriendo, revisando, para que todo esté en condiciones. Entonces, ese trabajo que se hace durante el año, bueno, el que se quiera acercar y trabajar, bienvenido sea, ¿no? Por eso, es una invitación que estamos haciendo.